5, 1, 5 La pop Los viernes, la sanata es de ellas Viernes de chicas Ay, ahí está, se prendió 10 minutos de las 2 de la tarde y en nuestro viernes con chicas tengo a una de las actrices argentinas más importantes creo que es la primera vez que nos cruzamos en la vida, quizás fuera de una nota es una de las protagonistas de una película que está incluida en las 100 películas más importantes de la historia del cine según la Academia Británica de Cinematografía estrenó ayer la película Norma y hoy viene a Sanata a contarnos que se siente fumar un porro señoras y señores Mercedes Marano bienvenida hola, querido qué alegría sí, es la verdad es la primera vez que estamos así frente a frente y vos sabés que estoy rompiendo las pelotas con que vengas de principio de año que vi que estabas trabajando mucho y digo va a tener algo que vender en algún momento sí, ahora llegó el momento y llegó el momento llegó el momento estás vendiendo Norma una película de ruptura porque realmente cuando se hacen películas que tienen que ver con el consumo de marihuana casi siempre se habla de grupos etarios muy jóvenes o que experimentan con marihuana o que la pasan mal o que tienen algo para decir al respecto lo que sucede con Norma pone sobre la mesa un tema muy interesante que me gustaría que lo desarrollemos pero antes hay algo que noté que tiene tu personaje en la película que esta mujer rota esta mujer no está rota está alienada no es una mujer de ciudad es una mujer que vive en una ciudad de una provincia ¿está bien lo que digo? total, total sí, sí, sí bueno cuando empezamos con Santiago a escribir esta historia ambos somos de provincias pero básicamente vos eres mi provincia favorita del mundo mundial sabelo bueno, gracias este y nos pareció que bueno que esta mujer tan estructurada que había obedecido todos los mandatos en su vida y que llegaba a una edad como la mía y no estaba muy feliz estaba bastante insatisfecha nerviosa y aparte no hace nada no es una mujer que no hace nada sí va a la peluquería eso está clarísimo este bueno a partir de un hecho impensado este entra en una pequeña crisis que la lleva a hacer una deconstrucción un upgrade pequeñito donde venciendo algunos prejuicios empiezan a encontrar un poco más de felicidad un poco la idea mía es este último mandato que tenemos las personas en este caso las mujeres que a partir de una determinada edad ya no hay nada más que hacer no hay no hay que curiosear ni perseguir el deseo ni replantearse ni revisar ni búsqueda del éxito nada nada ni empezar un estudio nada a partir de los 50 60 pareciera ser que lo único que nos queda por hacer es aceptar lo que hemos construido y aunque no nos guste mucho resignarnos entonces bueno queríamos transmitir eso de que nunca es tarde que siempre que siempre hay que ir para adelante que siempre se puede empezar y esto de derribar prejuicios entonces uno de los prejuicios que ella derriba que es que porque le faltan las pastillas a las que sí es adicta y no le están dando resultado de una manera accidental encuentra un porro lo prueba esta mujer con estas características con toda la paranoia del mundo y todas estas previa a una investigación exhaustiva ella investiga sí claro por supuesto pero lo que te decía era que todos estos comportamientos tan transgresores entre comillas para una mujer de esas características en una ciudad pequeña la mirada del otro pesa mucho más en una ciudad grande puede pasar más inadvertido entonces también era funcional a la comedia que todo esto lo desarrollara en un lugar chico donde se sintiera vista todo el tiempo observada y además personalmente me gusta siempre la idea de ir a filmar algo en otro escenario que no sea a Buenos Aires porque además eso te da la posibilidad de trabajar con gente del lugar actores técnicos actrices y es bonito siempre olvidarnos y dejar de pensar que somos el centro del mundo pero Norma no tiene nada que ver con Mercedes Morán no nada que ver vos es una mina que ya es obediente por naturaleza exacto ya de muy chiquita quisiste actuar de chiquita fue algo que nació en vos o tuvo que ver con un desarrollo no 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 fue una vocación ni fue una chica de chica extrovertida todo lo contrario era muy introvertida pero te casaste muy joven me casé para rajar bueno en ese momento me casé enamorada de la presión de mis viejos que no me querían dejar a solas con miras ellos me querían llevar de vacaciones con ellos y bla 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 ¿de qué zona sos originaria? yo nací en Villa Dolores Córdoba me crié en San Luis hasta los 6 7 años y a los 7 años nos vinimos a lo que yo llamo la gran ciudad cambié de escala fue bastante traumático para mí pasar del campo de la escuela del campo del pueblo los animales claro a una escuela de monjas medio pupila en esta ciudad donde bueno que se yo me iba al colegio con carán me iba en bicicleta o caminando y acá el bus que nos retiraba en fin fue un cambio pasó mucho tiempo ahora amo esta ciudad como si fuera mía la adoro cada vez que vuelvo y sigo teniendo como una como un comportamiento con escala de pueblo por ejemplo estoy muy atenta al crecimiento de los árboles en las calles de Buenos Aires me pasa te pasa me pasa de vivir en el campo uno adquiere eso sí, sí porque te detenés en esas cosas el cambio de estación claro es algo que la gente no nota cuando va como loco claro, claro sí, sí, sí bueno he vuelto eventualmente al pueblo mis padres se quedaron viviendo en Córdoba durante mucho tiempo tengo primos con los que compartí la infancia que siguen viviendo por allá así que también cuando hicimos Norma que fuimos a hacer la Córdoba aproveché para reencontrarme post pandemia con todos mis primos de la infancia así que fue una fiesta la verdad que todo todo el rodaje de Norma que llegó a este resultado que hoy estamos viendo con la gente fue muy muy linda experiencia primero iba a ser iba a ir directo a Netflix y decidieron meterlo en el cine no, no nunca se pensó no, esta no es una producción original de Netflix Netflix la compró entonces va a ir a la plataforma sí pero teníamos hasta diciembre para estrenar conseguir una fecha y estrenar bueno la fecha que tenemos es esta justo ayer 19 y este fin de semana que es un poquito un poco complejo para un estreno pero también mirándolo desde otro punto de vista yo creo que es un buen recreo para ir para disfrutar para salirte un poco porque entre un poco de aire en la cabeza la gente sale bueno se ríe en el cine para mí escuchar la risa en este momento del público es agua bendita mirá que vos has hecho mucho drama profundo también y mucho costumbrismo pero siempre tenés como una especie de descarga cómica tus personajes tienen como una neurosis que tiene humor eso es algo que buscas vos es algo que planteás con el director es algo que tiene Mercedes Morán per se sí a ver yo a mí me encanta el sentido del humor me parece un valor incalculable para observar la vida para reflexionar no sé me parece me encanta el género de la comedia adoro el género de la comedia he hecho mucha comedia en teatro en televisión cine creo que es la primera vez que hago una comedia bueno no no terraza terraza no terraza terraza es en la tele pero no si no hice una comedia con nana katz sueño florianópolis fue una comedia preciosa no la vi ah te va a gustar mirala mirala este pero si me parece me parece bien difícil pero es cierto que siempre aparecen en mis personajes es una mirada el humor no es una como vos lo describiste bien recién es un tipo de neurosis si este porque siempre entendí que el humor en realidad los que se ríen son los otros el protagonista lo padece bueno es que yo creo que norma más que padecerlo descubre un nuevo mundo absolutamente y todas esas pues es que yo me anoté varios chistes varias situaciones que me que que me causaron gracia de como reacciona norma frente a la vida porque me parece que es una mujer que está tan en una cajita tal cuando hay un momento que se hace amiga de una terapeuta y la terapeuta es judía y brindan por primera vez y la terapeuta y ella le dice eso o dale creo que le dice una cosa así es como muy inocente está tratando de estar a la altura de las circunstancias de esta nueva gente que empieza a conocer entonces bueno desde que no se le tira del lichín y ella está muy lejos de poder interpretarlo ay si es revoluda ese momento está muy bien este como la sensación es como que está en puntas de pie a ver si puede si puede acceder o su paranoia no su paranoia al descontrolar un poco es tremenda a soltar a soltar si si bueno cuando finalmente desesperada por su falta de pastillas intenta ir a comprar un poco de flores al lugar del pueblo donde le han dicho que vende este viste que está a punto de entregarse a la policía antes de nada antes de nada es que pasa el patricero y levanta las manos tiene mucho de humor visual también la película todo eso está muy pensado vos fuiste parte del guion si como te metes es la primera vez que escribís algo para la pantalla para cine si es la primera vez fue idea del director de la de normas que es santiago giral hace muchos años atrás a raíz de comentar una novela suya con unos personajes de unas mujeres muy particulares uno de los personajes que me inspiró dije este personaje merecería una historia en sí misma me dice dale escribamos la no escribí la voz no escribamos así que sin ninguna pretensión a modo de divertirnos fue naciendo esto y bueno lo más lindo es que pasó mucho tiempo hasta que apareció aparecieron productores dispuestos a correr el riesgo y cada vez que volvíamos al guion nos encontrábamos con que seguía vivo lo cual es un mérito enorme porque los dos sabíamos que si se vencía por alguna razón no íbamos a seguir insistiendo y sí y ahora una vez hecha la película me parece que es muy contemporánea un montón de cosas que pasan y no hace apología no sé no te quiere enseñar nada no simplemente quiere poner el tema sobre la mesa y con humor y con humor y aparte con las alienaciones que tenemos todos en nuestra vida diaria totalmente me gustaría volver a tu vida a tus alienaciones porque te casas muy joven todavía no soñabas con ser actriz no para nada empieza ese mundo y mira yo quería ser socióloga bueno bastante parecido sí con el tiempo el comportamiento humano social bla 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 bueno me casé muy joven hice quinto año casada empecé a trabajar no como mi vieja que largó hasta el colón cuando quedó embarazada a los 15 en otro mundo no yo me casé creo que básicamente bueno me casé muy enamorada es el padre de mis dos hijas mayores pero tenía un hambre de libertad de independencia muy grande en una época y yo tenía pertenecía a una familia que eso era imposible de pensar que me fuera a vivir sola y demás así que nos casamos nos casamos hice el ingreso a la universidad el primer año y llegó el golpe de estado y vaciaron de contenido estamos hablando de 70 y la luz ah no no para porque Onganía es el primero que yo me acuerdo no no estamos hablando del golpe de estado de la junta militar ah claro claro entonces bueno la facultad de filosofía y letra era considerada letra era considerada un lugar de un foco un foco infeccioso entonces sociología filosofía algunas de esas carreras se vaciaron de contenido cambiaron toda la bibliografía y dejaron como para mi sin sentido quedé embarazada ahí a los 19 era esto a mis 19 de May de mi primera hija que yo digo que es la carita más bonita del cine argentino es divina es divina que también está bárbara en norma que hace de tu hija hace de mi hija y y bueno entonces me crucé con una amiga que estaba estudiando teatro pero tampoco sin vocación de actriz para soltar sí viste que el universo del teatro siempre te ofrece un grupo de pertenencia que hay una edad en la que estás buscando un poco eso así que yo entré por curiosidad y en un estudio lo primero que me di cuenta es que se podía estudiar yo pensé que había que ser desparpajada y con ganas de ser mirada a cosas que yo no tenía y ahí bueno mi primer maestro que fue Lito Cruz me dijo que veía condiciones en mi ¿Eres a Suipacha? que venías como muy estructurada de provincia una chica que tenía que estudiar sí 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 no en realidad tuve mucha suerte al comienzo porque estábamos ahí estudiando y llegó María Hermina Avellaneda una directora genia de la televisión pública en ese momento buscando alumnos para que hicieran de extras en un especial que iba a hacer con Carlitos Perciabale y ahí nos eligieron a Ludovic Esquirru que era compañera mía que después pasó a Tato y hacía humor en ese momento en ese momento hacía unas cosas bueno éramos muy amigas y hacía unas presentaciones y le tiraban con cosas era era muy punk muy 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 moderna muy punk bueno así que ahí fuimos de extras del cabaret este donde y no sé qué sucedió en la escena un imprevisto un accidente pequeño una copa que se cayó y yo reaccioné y María Herminia ahí me parece que me echó el ojo viste entonces en esa época no existían los castings te daban un papelito chiquito para probarte me dio un papelito chiquito de una especial y después me dio mi primer personaje con continuidad en la tele que fue en Rosa de Lejos hacía la novia de la novia rica y mala del hijo de Rosa de Gustavito Lupi sí 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 y bueno así que empecé a trabajar bastante rápido ¿no? y después en esa época también la televisión era mirada por los estudios de teatro como algo medio un poco desprestigiante entonces abandoné la tele y me fui al teatro y ahí empecé a hacer una carrera en teatro y no volviste hasta que era un Mercedes volví no no volví sí sí siempre voy y vuelvo a la tele toco y me voy toco y me voy a mí me gusta el teatro el cine la tele cualquier lugar donde me deje encontrar una historia que me diviertas me parece adecuado leí en una entrevista que te hicieron que te gustaría tener una madre que no hubiera sido la tuya ¿qué quiere decir eso? no sé cuándo dije eso porque mira te preguntaron algo que envidies y vos dijiste que envidiabas a algunas madres de algunas amigas porque te hubiera gustado que la tuya fuera así ¿cómo? bueno sí en esa época de adolescente donde de pronto te ibas a estudiar a la casa de una compañera y había qué sé yo una onda más relajada más divertida yo no sentía eso en taza eran muy serios muy adustos muy conservadores ¿y cómo tomaron esto? que la hija se dedique al escenario a las tablas y mirá ya estaban bastante curados de espantos con mi casamiento con mi maternidad precoz los tenías bien educados sí, ya esperaban cualquier cosa pero bien mi viejo siempre me apoyó mi viejo fue un incondicional conmigo siempre en todos los terrenos en mis separaciones en mis y mirá que tuviste lindos chongos tuviste lindos chongos ¿cómo decís? y en su mejor momento a todos ponele bueno así que bueno un poco eso es mi vida ¿y tuvieron la posibilidad de ver a esta mujer? ellas estaban muy grandes sí, bueno el éxito de la popularidad que me dio Gasolero sí, estaban muy muy conscientes estaban muy contentos sí, sí, sí tuvieron la suerte tuvieron la suerte sí, yo tuve la suerte de poder mostrarles que bueno que tan mal de la cabeza no estaba estamos compartiendo la zanata con Mercedes Morán ayer estrenó una gran comedia argentina con mucho chascarrillo cosa que no sucede y con mucho guiño para los entendedores de ciertos temas yo creo que si tenés ganas de abrir la cabeza de divertirte un rato yo quiero spoilear algo y no me deja está Caponi más lindo que nunca ¿te quedás un rato más? Norma desde ayer jueves 19 ¿en cuántas salas estás? está con más de 50 salas vamos nena tenés que ver Norma seguimos con Mercedes Morán no me regalen más libros porque no los leo lo que he aprendido es porque lo veo mientras más pasan los años me contradigo cuando pienso que el tiempo no me mueve yo me muevo con el tiempo soy las ganas de vivir las ganas de cruzar las ganas de conocer lo que hay después del mar yo espero que mi boca nunca se calle también espero que las turbinas de este avión nunca me fallen no tengo todo calculado ni mi vida resuelta solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta yo confío en el destino y en la marejada yo no creo en la iglesia pero creo en tu mirada tú eres el sol en mi cara cuando me levanta yo soy la vida que ya tengo tú eres la vida que me falta así que agarra tu maleta el bulto los motetes el equipaje tu valija la mochila con todos tus juguetes y dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo darle la vuelta al mundo darle la vuelta dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo darle la vuelta al mundo darle la vuelta La renta, el sueldo, el trabajo en la oficina Lo cambié por las estrellas y por huertos de harina Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje Porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje Yo era un objeto esperando hacer ceniza Un día decidí hacerle caso a la brisa A irme resbalando detrás de tu camisa No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto Voy a escaparme hasta la constelación más cercana La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana Quiero correr por siete lagos en un mismo día Sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías Llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes Sumergirme bajo el agua y ver como las burbujas suben Dame el amor y vamos a darle la vuelta al mundo Darle la vuelta al mundo Darle la vuelta al mundo Dame el amor y vamos a darle la vuelta al mundo Darle la vuelta al mundo Darle la vuelta al mundo Gracias por ver el video. 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 Distribuidora El Tano. Todos los productos con los mejores precios mayoristas en tu barrio. Bebidas, golosinas y productos de limpieza con facilidades de pagos. Instagram, eltano.shop. La distribuidora que está en todos lados. El Tano, siempre a mano. Coto cumple 53 años y lo festeja con las mejores ofertas. Hasta el domingo tenés 4x3 en leche y larga vida a las 3 niñas y la serenísima Tetra Brick Age. 50% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en hierba mate y mate cocido a la tranquera. Café Bonafide, yogurísimo, rollos de cocina campanita, jabón líquido diluible skip y 3x2 empinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. También encontralas en Coto Digital, la tienda online número 1 de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Con motivo de las elecciones desde las 20 horas del sábado 21 de octubre y durante todo el domingo 22 de octubre no se venderán bebidas alcohólicas. Aplican exclusiones. Para más información consulte en www.coto.com.ar Una radio que sintoniza con los que cantan un tema en inglés. Sinten el ideal de lo que dice tu radio. El 101.5 La Pop BBVA presenta a Nico Vázquez en Tutsi Últimas semanas del año para ver la obra más vista del país. Domingo 29, despedida. Hoy, 19 y 21 a 30 horas. Entradas en venta en plateanet.com Y en la boletería de Lola Membrives. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Cargamos en Action Energy. Siempre en Kentucky. Invita sin plot. Tutsi. Única y distinta a todas. Domingo 29, despedida. Per bases y condiciones en go.bbva.com.ar Presentó Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Industria, construcción, logística. Ingresá a Adrián Mercado Subastas Online y encontrá las mejores opciones para renovar tu capital de trabajo. Rony Arias tiene la palabra. Seguí escuchando. Seguí escuchando. Sanata. En 101.5. En 101.5. La pop. La pop. La pop. ¡Gracias! De un tiempo esta parte solo fue mentir Que éramos los dueños de otra realidad Jugando al azar con los sentimientos Los ojos cerrados, la cara al viento Juguemos de nuevo volver a nacer En dos paralelas a la eternidad Pero recordemos solo un momento Aquella mirada de complicidad Si cada sonido me recuerda a ti No puedo dejarme empezar a olvidar Prendamos las velas y un trago de ron Una despedida talla de la arena del mar Aquí ya es el fin de un amor verdadero Me quedo con tu aroma Y esos ratos buenos Y un poco de lo malo voy a tesorar No hay virtud en el amor No hay personas que comparten un atardecer sin decir nada 40 minutos de las 2 de la tarde Estamos compartiendo nuestro viernes de chicas Con Mercedes Morán Y te cuento que va a estar junto a Santiago Girald El director de la película Hoy a las 8 de la noche Aquí en el Cinemark de Palermo Y hoy Ay nena no vas a parar Tenés que salir corriendo A las 20.50 en el Multiplex de Belgrano Van a estar presentando la película Vamos a estar presentando la película Porque además nos encanta verla con gente Porque lo que le pasa a la gente en el cine No pasa tanto Pero en estas funciones que se dieron ahora La gente se ríe, participa Hay momentos donde no voy a espolear Pero dicen No, cuando ella tira a todos No, 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 pará Cuando ella tira a todos Pablo me dijo Pero ya escuchó la clase de pintura Y otro momento que es alucinante Que está muy bien logrado Es cuando casi la pisás a Rosita Que uno dice Qué raro esto Y se entiende al final La gente está enloquecida Y dice cosas como esta Hola Mercedes Qué hermoso viernes escucharte Moni Salazar Dice qué bella mujer Norma Luna Una mujer sensible y bella Viviana Te adoro Mercedes Sos una gran actriz Me encantás Todos tus trabajos alucinantes Ezequiel dice Volví justo para la nota Con la gran Mercedes Morán Vero dice Me encantó tu papel en la ciénaga Fue hipnótico Porque sos la mejor Ah, y volví para verte Ponen por acá Vitale Natalia dice Mercedes Y pone muchos corazones Te adora también Natalia dice Genia total Gracias por este viernes Ezequiel también manda besos Cariños Y bueno Están encantados De que estés hoy Bueno, un beso para todos Muchas gracias por las cosas lindas Que me dicen Eh, señor Ronaldo ¿Usted tenía algo para preguntar? Sí ¿Usted tenía algo para preguntar? Si no, yo sigo Porque estaba escuchando la nota Muy interesadamente Como es este programa Que a mí me gusta Cuando lo escucho afuera Me parece un programón Eh, que chupamedias Pero bueno Pero con un estilo Alto estilo Alto estilo Para chupar las medias No estoy Digamos En el programa En ese momento Digamos Y bueno Como siempre me interpela ¿No? El tema de la marihuana Sobre todo porque Me parece que a veces En ¿Cómo dice? Cuando hacemos más altas Agrandamos Sí, pero ahí hay otra palabra Bueno ¿Pero qué querés decir? Y cuando otros consumos A veces nos sentimos como orgullosos O los elevamos Como el alcohol Cuando ponderamos Es la palabra Y que terminan siendo más nocivos Digo El alcohol sobre todo Con los accidentes de tránsito Pero bueno Ahora quiero bajar En cuestión ¿Vos fumás en tu vida cotidiana Marihuana? Eventualmente sí Sí Socialmente fumo marihuana Este A veces para dormir también No tomo pastillas No me gusta tomar pastillas No tomo alcohol Mis amigos en general Toman alcohol Todos Entonces Una manera de no quedar tan Tan afuera Es este Alterar un poquito mi conciencia Pero En esta película Estoy muy lejos De Porque A ver Estamos acá Entre amigos Entre gente Más o menos Es evolucionada Pero Sabemos que convivimos Con mucha gente Que no piensa así Sé lo 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 frágil Y lo Difícil Que es abordar estos temas De una manera ligera En realidad Aquí Este personaje Es un personaje Muy Cerrado Muy prejuicioso Con muchos temas Y el El hecho de que Eventualmente Fume flores En la película Fue funcional A A la A la comedia Al género ¿No? Porque decíamos A ver Con el autor Decíamos Bueno sí Que tome alcohol Por supuesto Algo que la descontrole Pero algo que la descontrole La ponga paranoica Porque siente Que está haciendo Una transgresión Tremenda Este Podía ser gracioso Pero sirve para Desestigmatizar Digo Es que lo pasó también Con la película De Dolores Fonsi Digo Donde Me parece que está bueno Que se empiece a mostrar Con la naturalidad Que es la que tiene Digo Porque es una realidad También que se fuma Digo Y no por Que no me haga mal Digo Eso también parece Como que yo Sé que no me hace mal No no Hace mal Y tiene todos sus No y sabemos que arde A una temperatura Bla 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 Todos conocemos Para ir aflojando Un poco el caretaje Cotidiano Yo siempre a favor De eso Gracias Yo quiero saber ¿Qué pasó? Casi chocas Pensé que era Porque habías hablado Del porro Si siempre llegás Fumando porro A la radio No el problema Es el alcohol Al volante Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Yo te quería preguntar Porque escuché Que sos muy partidaria De las terapias alternativas Y hay dos Que me entregaron mucho Que sé que hiciste Y quiero que me cuentes Un poquito vos Una que se llamó Renacimiento Que dijiste Que te voló la cabeza Y otra Que es la que más Me interesó a mí El tema de terapia De celos Ajá Sí, sí Hace muchos años De esas cosas Yo he sido Yo he hecho terapia Toda mi vida La convencional La de ir a un diván Sí, frente a frente Pero la más convencional De todas Esa es la terapia La que hice Durante muchos años De mi vida A la cual estoy Muy agradecida Porque me ayudó Muchísimo Habiendo terminado Habiendo terminado Con esa larga terapia Yo eventualmente En algunos momentos De mi vida Recurro a algún tipo De medicina O terapia más alternativa Tipo flores de bajo Homeopatía Sí, antroposofía Este ¿Qué es antroposofía? Yo tampoco sé La antroposofía Es como una homeopatía Pero más profunda Más radical De hecho Hay una filosofía Hay una arquitectura Tiene que ver Con el comportamiento Las escuelas Las Waldorf ¿Viste? Bueno, todo eso Pertenece a esa medicina A mí la homeopatía No me resultó Pero la antroposofía Sí Este Y sí Eso que mencionás Fue una época Que hice ese renacimiento Que era una terapia De respiración Bajo el agua En el agua No, bajo el agua En el agua Una manera de respirar Una respiración circular Donde tratabas de Que la inspiración Y la expiración Fuera una sola cosa Y lo que hacía era Despertar recuerdos dormidos ¿Pero qué? ¿Todo bajo el agua? No, no, no Yo Flotando Claro Flotando con el agua Que los oídos Tenían que estar Debajo del agua Ah, copado Porque ahí no te distraes Con el afuera Claro Es una forma de meditar Digamos Con una respiración especial Y me dio resultados Este Recordé Cosas muy sensoriales ¿No? Por ejemplo La temperatura Del escalón Donde yo me sentaba Cuando volvía de la escuela A esperar a mi madre Porque me daba miedo Subir sola a la casa Hasta que ella no llegaba De trabajar Yo no subía Y recuperar ¿Viste eso? Como actriz Me sirvió un montón El color del aula De tercer año Del liceo 2 Nunca te pones a pensar Pero me fue muy funcional Para mi trabajo de actriz Y la terapia de celos Bueno Esa quiero saber Esa no tiene solución Separate Separate El otro día contaba De una amiga Que le tiró Un GPS Dentro del auto Al chongo No Eso es tóxico Pero pará ¿Era vos la celosa O era tu pareja? No, no, no Mi pareja Mi pareja Y aparte vos encima Que tenés un laburo respuesto O sea Se la tiene que fumar en pipa Bueno Si se la fumaran en pipa Estaría todo bien El tema es que no se la fumaran en pipa ¿Y qué te hacen hacer? El psicólogo Que dice Que a otro Le tire onda La terapia a vos Si el otro Se lo suba No, los dos Supongo que irían los dos Los dos Es en pareja Claro ¿Qué nos decían? Claro ¿Qué ejercicios? Hace muchos años Bueno, no Por ejemplo Hablaba de De los miedos funcionales Y los disfuncionales ¿No? Por ejemplo Bueno No quiero tener miedo No O sea Si estás atravesando Una boca calle Con el semáforo en rojo Está bien Que tengas miedo Ahora Si el semáforo está en verde Si el auto está bien Si miras para los dos lados Y tenés miedo Igual Revisalo Hay algo que te está funcionando Raro Pero Nada ¿Viste? ¿Qué se va a decir de los celos? O sea Para mí ¿Se pueden extinguir O no se pueden extinguir? Yo creo que los celos patológicos Son muy difíciles de curar Me parece que son heridas Muy antiguas Y que no hay prueba de amor Que la O sea Salí de ahí Sí Y además yo creo Lo que yo sí aprendí Es que al celoso No podés curarlo Vos Se tiene que curar él O no curarse Pero Pero no hay Y tampoco es tu tarea No es una tarea Que puedas No te pongas en esa Porque vas a Vas a fracasar Mercedes Hoy te mencionabas Sobre los recuerdos Y sé que Tuviste Que cuando tuviste No sé si fue Con el embarazo de May Que en un momento Los médicos en el parto Te hacían preguntas Y vos contestabas En inglés En francés En idiomas Van a sacar chapa de locas Bueno Mami Bienvenida a mi mundo Los locos Somos los mejores Analizaste eso Mercé O sea Sentiste que es de otras vidas Que te conectaste Con algo espiritual No En algún momento Me dieron una explicación Que más o menos Me tranquilizó Yo me quedé inconsciente No fue en el parto de May Fue en el parto de María Me quedé inconsciente En el primer parto En el de May Había tenido una experiencia fea Con la anestesia Entonces en la segunda Me pusieron la peridural Hubo algo en mí Que inconsciente Que se resistió Eso fue un esfuerzo tan grande Que me desvanecí Me quedé inconsciente Clínicamente fue eso Lo que sucedió En la vuelta Cuando me estaban diciendo Hola ¿Quién sos linda? ¿Cómo te llamas? 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 O si te quedaste Si estuviste en turno Bueno, ahí pares Me cuentan después Los médicos Que yo respondí En inglés En francés Lo cual Bueno, es un estado alterado De conciencia ¿Pero sabías inglés o francés O de repente? No, pero lo que fue llamativo Fue que hablé en un idioma Que es esperanto Que es una lengua muerta Sí Como el latín Y se dieron cuenta Porque una de las personas Que estaba ahí Hablaba Si no, no lo hubieran reconocido Hablaba esperanto No me dijeron nada Y a los dos, tres días Cuando me iba a retirar Con la bebé Viene mi marido Mi analista El médico La necesidad Y dice Bueno, te tenemos que contar algo La mirada de todos En el tiempo ese Que te miraban con la cara De vos sos la que habla esperanto ¿Pues lees mucha literatura fantástica? No Este, no sé qué Bueno Me quedé asustada Te digo la verdad No entendía que me había pasado La miraba la bebé Y yo Entonces, después averigüe Y si hay un estado Que es como un umbral Entre la conciencia Y el inconsciente Un lugar que atravesamos Cuando nos vamos a dormir Que son unos segundos Donde aparecen algunas Algunas cosas Más del carácter De la telepatía Que podés tomar Evidentemente Yo tomé Alguna información Que estaba En la cabeza De la gente Que me rodeaba A veces sucede En ámbitos muy especiales De hecho Los yoguis A veces Por eso los Los sufis Claro Como era No era un convento Pero era una sala De parto Digamos Había un Seguramente eso todo Este Y la anestesia Y la anestesia Que te pone En un estado Exacto Que te altera El estado De la conciencia De la conciencia Para ir Ahora que veo Mientras hablabas De tus hijas Y que yo estoy Otro Para una actriz Mujer Que la hija Quiera ser actriz Te digo porque Hay casos De historias Dos de mis hijas Son actrices Por eso Vos la conoces a May Pero Manuela también Pero Manuela es más chica Manuela es más chica Para una actriz Te digo porque Conozco casos de actrices Con hijas actrices Que fueron muy conflictivos Como fue tomar Esto que te Mami yo también Quiero seguir con lo tuyo Me encantó A ver Que te puedo decir Este es un trabajo Que a mi Me ha salvado la vida Que me hace feliz Que me hace olvidarme De quien soy De cuantos años tengo Que me ha permitido Tener muchas vidas Cosa que Si no hubiera sido así Estaría bastante infeliz Porque no me hubiera Contestado con una sola vida Y cuando Primero que Lo que más quería Era Que parece importante Que los chicos Descubran una vocación Me parece que eso Te organiza mucho En la vida Es un referente Es un lugar Descubrir Que no es fácil O sea que Cualquier vocación Que hubieran descubierto Mi otra hija Es psicóloga Trabaja en hospitales Atiende en el consultorio Pero es una Amante de su trabajo Eso me parece Lo más importante Y que fueran actrices También me encanta Porque me parece Que es un trabajo Maravilloso ¿Son todos con M A propósito? Mercedes May María Manuela ¿Qué te pasa con la M? Mercedes La verdad que A propósito Marilyn Monroe Y Norma Se llama el personaje De la película La única que Consideré eso De las M Fue con Manuela Las otras fueron de pedo María siempre me gustó Mercedes No le hubiera puesto Nunca Mercedes No le hubiera puesto Nunca mi nombre A una hija En la época En que nació May Los padres Iban a anotarlas Al registro civil Mientras las mamás Nos quedábamos En la clínica Y volvió Mira que lindo homenaje No ¿Por qué? ¿Por qué? María sí Fue elección Me encanta ese nombre Y ahí sí Con la tercera Dije bueno Vamos a seguir Con la dinastía Con la M No ves mira M, M, M M, M Así que sí Manuela fue Me encanta el nombre Manuela Pero además buscábamos Un nombre Yo buscaba un nombre Con M No, no quería Pero esto nada que ver Pero siento como que Cuando entraste Tenés como un sex appeal Como que sos muy sensual ¿Qué haces en tus tiempos libres Cuando no estás actuando O trabajando? ¿Bailás? ¿Tenés algún hobby Que te guste mucho hacer? Tiene pinta de De buen sexo Sí Tiene pinta de buen sexo O de tocarse bien Ya no fuimos al carajo Ya no fuimos al carajo A veces te pasa Hay gente que Dices Este garcha bien No te pasa Lo percibí Sí Un sexo sentido No lo vas a negar No sé No soy yo La más indicada Para responder eso Pero bueno Me gusta mucho El ocio Me gusta Juntarme con amigos Me gustan los picnics Me gustan los viajes Las películas ¿Bailás? Soy Bueno Soy muy mala bailando Pero Soy muy mala bailando Y muy mala cantando Soy pésima Soy sorda Pero Sorda No pero hay una escena En la película ¿Viste como baila? No Es como de subir Asaltada Las articulaciones En la cabeza Yo digo que Vale la escena En el bar Vale la película Bueno vos sabés que Asociando con ese Escena Me encanta por ejemplo Bailar mal Tenía que hacer una obra De teatro hace muchos años Mis amigos me decían Mecha Vos sos muy buena actriz Pero no sé Que no se te dé por cantar Porque no Te cae de hambre Y vas a ver que alguna vez Yo voy a cantar en el teatro Y tuve que hacer un personaje Que cantaba mal Y eso era lo gracioso ¿Qué obra es esa? El último Los amantes ardientes Ok sí La Raimond La Raimond Que cantaba la del Charlie No sé qué Este Y la gente se reía mucho Y me decían Qué bien que haces La descenda Yo lo único que intentaba Era cantar bien Que me salía fatal Pésimo Pésimo Que es el principio De la actuación ¿Viste? Pero te reí de vos misma Que no querés llorar Llorás a pesar tuyo En fin Pero bueno Lo logré Cantar en un escenario Un éxito Un éxito Mercedes Mercedes ¿Por qué tenemos que ir A ver Norma? Porque sí Mirá Estamos en un momento Difícil del cine argentino Con grandes amenazas Para que podamos Seguir haciéndolo Nos tocó estrenar En un fin de semana Difícil Muy complicado Salimos a competir Con los grandes tanques Con producciones enormes Sí, porque está una de Brad Pitt Y una de Patrick Y en la primera semana Y el primer fin de semana Es muy importante Porque según Cómo vaya de gente Se reprograma Y sigue estando En varias salas Exacto Así que Eso por el lado práctico Digamos Y desde el lado afectivo Porque tengo muchas ganas Yo necesito En estos días En estos tiempos Sentirme alegre Poder reírme Poder olvidarme un poco De una realidad muy hostil Y si bien esta no es una película De entretenimiento puro Es una película amable Que te hace sonreír Que te hace eliminar prejuicios Es ideal para ir a verla O con una amiga O con la madre Las madres dicen La vi a ver con mi hija O las chicas me dicen La vi a ver con mi vieja Es la vi a ver con mi hermana Porque hablo mucho Sobre lo que son para mí Los vínculos entre mujeres Yo te dije Es una vaginocracia La película Es más Me extrañó Que la haya dirigido un hombre Cuando leía los títulos Porque le decía a Mercedes La que hace de tu mamá Y la que hace de tu hermana Es la misma actriz Porque la madre está todo el tiempo Con las pelucas Mi tía Eulalia Claro Mi tía Eulalia igual Todos hablan de Esa es mi tía Esa es mi vieja Esa es mi Todos Yo le decía Realmente la película Habla de mujeres Habla de comunión Entre mujeres Habla de amistad Entre mujeres Por eso un poco Yo le decía A tu productora Que no me imaginaba Relación con Judith Que creo que Supasaba Lo que era lo sexual Absolutamente Que solamente Que solamente estaba el chiste De la foto De la vagina Claro Además Como hablo De la importancia De derribar prejuicios Yo además quería Que en esas circunstancias El espectador Se le pusiera de pie Su propio prejuicio Y también confrontara Con ese prejuicio Que hiciera esa experiencia Como espectador Y la película Se encarga De derribarlo también Así que Bueno Por todo eso Vayan a ver No Y aparte En el peor momento Cuando descubre Que todo se va a la mierda Solamente desea suerte Ojalá les vaya bien Le dice Yo quiero que mamá Se fume un porro Si la voy a ver Lo voy a lograr ¿La llevas a ella? Sí Y por ahí ¿Quién te dice? ¿Quién una de ellas? Mercedes no solo va a estar Hoy presentando la película A las 8 de la noche En Cinemark de Palermo Y a las 9 menos 10 En el Multiplex de Belgrano Sino que mañana también Vas a estar de gira Mañana también ¿Por dónde vas a andar? Mañana no sé Ahí las chicas saben Ok Dios Dios Pueden seguir Mira En las redes están Mercedes Morán Ok Es su Instagram El Instagram de la película Hay varias escenas Donde te vas a dar cuenta De qué va Norma.la película Es el Instagram De la peli Es entretenimiento Pone sobre la mesa El tema De la marihuana Y aparte De la alienación Cotidiana Que no tiene que ver Con la alienación Porque estamos mal De la cabeza Sino porque a veces Uno no da más Y no sabe por qué Qué es lo que le pasa A tu norma Y de la búsqueda De la felicidad Que es una búsqueda Que no tiene fecha De vencimiento Para mí ha sido un placer Le decía a cada corte Rompí mucho las pelotas Para que vengas Sabía que ibas a tener algo Para venir a contar Tenemos mucha gente En común Muy querida Exacto Por muchas cosas Un placer Igual Ojalá sigamos hablando Ojalá tenga de nuevo El placer de tenerte Y bueno Tenés otra película Por venir Así que ¿Quién te dice? Acá estaré La señora Merced Morán La señora Merced Morán La señora Merced Morán La señora Merced Morán